Esta casa está muy bien situada, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta casa tiene 1.600 pies cuadrados. Esta casa fue construida en el año 2006, una casa muy nueva. Pagó 1.400 dólares de tazas en el 2014. Esta casa tiene cuatro cuartos, dos baños. Están pidiendo por esta casa 119.000 dólares. Esta es la sala comedor-cocina. Aquí tiene una pieza adicional. Esta es la cocina, la sala. Tiene aire acondicionado central. Tiene planta de tratamiento del agua. Tiene sensores de humo y fuego. Tiene garaje eléctrico. Tiene un cuarto de acre. Tiene agua propia. Tiene una naí. Una naí completamente cerrada. Esta casa está pidiendo barato por esta casa. 114.000 dólares. Esta es la naí. La naí de... Este es el cuarto principal con dos ventanas. Este es el baño del cuarto principal. Tiene su baño, su bañera. Su sanitario. Tiene su... Su clóset. Se puede entrar caminando. Un... Un clóset gigantesco. Tiene también alarma. De IDT. Tiene otro clóset de ropa aquí. O sea, tiene un clóset grande y otro clóset más pequeño, como para... Las sábanas. Un clóset interno muy grande, muy bonito. Tiene aire acondicionado central. Esta es la... La cocina. La cocina con el comedor. Tiene una carpeta muy nueva. Aquí vemos... Aquí vemos la cocina con su nevera. Una nevera casi nueva. Muy nueva. Hasta nueve, sí, también. Una nevera. Electrodomésticos también nuevos. Microondas también nuevos. Lavadora de platos nuevos. Tiene un filtro de agua. Tiene un filtro de agua. De hormoso irreversible. Tiene un clóset para... Los alimentos. La cocina tiene... La luz. Miren, tiene una luz muy bonita. La cocina con todos los servicios, con gabinetes en la parte de arriba y en la parte de abajo. Muy bonita la cocina. Tiene lavadora y secadora. Tiene lavadora y secadora. Tiene lavaplatos. Lavadora y secadora, lavaplatos. Tiene aquí el garaje. Tiene garaje para guardar. Tiene planta de tratamiento del agua. Tiene protectores contra huracanes. Garaje tiene motor eléctrico. Tiene planta... Tiene eléctrico de gas. Es mucho más económico. O de electricidad. Una planta eléctrica de... Para ahorrar energía. Aquí está el aire acondicionado central. La parte de arriba. Tiene un lavadero para... Lavar la ropa y las... Ollas. Y tiene cuatro habitaciones. Esta es la primera habitación. Una alarma de fuego y humo. Con el clóset. Esta es la segunda habitación. Lo mismo con clóset. Con la vista a los vecinos. Alarma de fuego y humo. Entonces se puede poner ventilador de techo. Y esta es la cuarta habitación. Con clóset. Alarma de fuego y humo. Esta casa está en Pien 217 mil dólares. 1.600 pies cuadrados. Cuatro cuartos. Dos baños. Y este es el baño social. El baño comunal. Baño social o baño comunal. O el segundo baño. Cuatro cuartos. Tres baños. Dos garajes. Una casa muy nueva. 1.600 pies cuadrados. Están vendiendo muy barata. 119 mil dólares. Paga 1.300. Pagó 1.300 de tasas el año pasado. Esta es una casa muy barata. Llamar a Sergio Jaramillo. Está en una zona muy bonita. Aquí vemos la zona. Una zona muy bonita. Muy cuarto de acre. Tiene la nai. Tiene tapada aquí las cosas de huracán. Tiene un cuarto de acre que usted lo puede cerrar. Tiene su agua propia. Tiene este lote atrás. Que usted puede comprar este lote atrás y tener salidas por dos lados. Tiene la nai. Tiene la puerta de la pila. El baño tiene puerta de salida. Que se llama el baño de la piscina. Porque sale a la piscina. Tiene salida por la casa y salida por la piscina. Le falta la planta de tratamiento del agua. Tiene sprinker. Tiene aire continuado central. Aquí recogen tres veces. Recogen las basuras. Tres basuras. Diferente la ciudad. Esta ciudad paga muy poquitos tases. Llamar a Sergio Jaramillo. 2.39.645. Tres gente. Tres gente.